Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, gente, a ver, empezamos de vuelta, prácticamente pasaron como 10 días de que no subo video, hace muchísimo calor, no me quiero justificar, pero en Buenos Aires, Argentina, han habido unos cortes de luz increíbles, o sea, han pasado 10 días más o menos de que no subo video, y de esos 10 días, varios días estuvieron cortada la luz, entonces obviamente no podía prender esto, no podía prender la compu, no tenía batería en las cámaras, y aparte de eso, tampoco es que entra mucha luz acá en el estudio que digamos, entonces tampoco es que podía terminar de... grabar la serie, así que dije, bueno, lo voy a hacer bien, porque quiero que esto quede bien perpetuado en el tiempo, y voy a esperar a que vuelva la luz, y ahora ya hace dos días que hay luz, y no se corta, así que crucemos los dedos con que no se corte en el medio de esta grabación. ¿Por qué estoy tan emocionada el día de hoy? Porque tenemos un... ¡Ay, es un capítulo muy especial, gente! A este hermoso setup, claramente hay algo que le está faltando, hay algo que le está faltando muy, muy importante, bueno, el Bausi los quiere venir a saludar, se está subiendo a la compu 45 veces por día, y ustedes saben que este año yo quiero volver a Twitch, quiero volver a hacer streams, porque me encantaba, y me gusta ahora que tengo un setup que me hace sentir cómoda, y ustedes saben que también en estos capítulos voy a estar renovando la parte de atrás para que se vea piola, el detrás del stream, y qué sé yo. ¿Y qué pasa? Hay algunos juegos nuevos que están muy de moda, y que yo siempre quise jugar, pero que no se podía jugar porque no existen para PC, o sea, están solamente hechos para PlayStation. Entonces me imagino que se darán cuenta por dónde viene la mano de este video. No la voy a hacer más larga. Sí, tengo una PlayStation. Gente, tenemos una PlayStation, oh my god, tenemos una Play 5. Es la primera vez en mi vida que tengo una PlayStation, gente, o sea, la Xbox que ustedes siempre ven, que yo tengo acá en mi casa, es de mi novio, no es mía. Y la única consola que yo tengo es la Nintendo Switch. Bueno, tengo la Nintendo 3DS, pero esa me la compré después, y tengo un solo juego aparte. Pero esta es la primera vez que tengo una consola, digamos, como que de última generación para jugar a los últimos juegos, y lo que más me importa y lo que más me interesa es que voy a poder jugar juegos exclusivos de PlayStation, como por ejemplo, The Last of Us 1, 2, God of War Ragnarok, y varios juegos más, como por ejemplo Uncharted, que no me acuerdo si Uncharted es solamente, si ya salió para PC o no, no me acuerdo. Y después el Horizon también lo quiero jugar. Bueno, hay un montón de juegos que yo siempre quise jugar de PlayStation y que no podía porque no tenía ni siquiera la PlayStation 4. Así que ahora tenemos PlayStation y obviamente yo me esperé unos días para mostrársela porque yo ya la tengo hace un rato, pero tuve que esperar unos días porque obviamente de esto a la PC no se puede streamear así de la nada, ¿no? Hay que comprarse una plaquita. Entonces pedí por tienda mía esta preciosura, que es el Cam Link Pro, que básicamente es para poder, bueno, como pueden ver tengo varias ahí entradas y voy a poder poner la Play y voy a poder poner también la Switch para poder streamear el Zelda cuando salga el Zelda 2, y también la cámara y bueno, varias cosas más. Vamos a hablar un poquito de la PlayStation 5 y de cómo la obtuve. Entonces, Yuli, ¿de dónde es que sacaste la PlayStation 5? ¿Cómo hiciste para comprarla? Si en la página oficial de Sony está como 400 y pico de lucas, o sea, está carísimo. ¿Te compras una moto con la que te compras la PlayStation 5? Bueno, yo siempre, siempre les hablo de una tienda que se llama Tecnostore, que vende un montón de cosas. No solamente PlayStations a un precio muy interesante, y no solamente es un precio muy interesante, sino que también por el hecho de esta colaboración también puso un precio especial para ustedes, en caso de que ustedes quieran comprar una PlayStation 5. También tiene un montón de celulares, tiene tablets, tiene de todo, o sea, lo único que tienen que hacer es ir al link, que les dejo acá abajo en la descripción, o ver acá que les estoy mostrando un poco, y van a ver que tiene un montón, un montón de cosas. Cuando ustedes se contacten con Tecnostore los va a atender Elías, que es el chabón más buena onda del universo, y encima ustedes, tipo, le pueden preguntar, ponele que tenés una duda de si comprarte el iPhone 12, o el iPhone 13, o el iPhone 14 Pro, o lo que sea, él te va a decir, sí, mira, te conviene por esto, te conviene por lo otro, no sé, ¿para qué lo querés? Es un capo, posta. Les digo que confío tanto en Elías, que cuando mi hermano se quiso comprar un celular, lo mandé directamente a que le compre a Elías. Y bueno, básicamente, de ahí saqué la PlayStation 5. Es totalmente original, es la física, totalmente sellada, o sea, la verdad que una experiencia de compra excelente. Así que, por supuesto, muchas gracias Tecnostore por tener la PlayStation 5 a un precio tan espectacular, posta, que les recomiendo que la vayan a ver. Y ahora, ¿qué les parece si abrimos la Play? Porque es como una de las cosas que más me emociona en el mundo. Gente, no se dan una idea lo emocionada que estoy por el tema de la Play. Obviamente, a ver, no les voy a mentir tampoco, la Play ya la abrí, ya la configuré, pero la volví a guardar para que ustedes puedan ver el unboxing. Nada, les comento que es la Play física, ¿sí? O sea, que vos te podés comprar los juegos y poner el CD. A mí me gusta eso porque después, obviamente, tu colección tiene otro valor, pero igualmente es bastante más caro. No lo puedo sacar, ahí está. Bueno, gente, viene en esta cajita así, que tiene el ojito de PlayStation. ¡Ay, qué emoción! Gente, es mi primera Play, ¿entienden? Yo compartía con mi hermano la PlayStation 1 cuando éramos chicos, pero en realidad era de mi hermano, o sea, creo que se la habían regalado a él, no estoy muy segura, pero era prácticamente de él. Y esta es mi primera Play. Bueno, gente, acá en este pequeño cosito vienen cables. Viene un cable HDMI. Bueno, básicamente vienen todos los cables. También viene el cable para cargar la Play y todas las cosas. Por acá viene, como pueden ver, el stand, que es para poder ponerlo también, para poder poner la Play de manera horizontal o vertical. Esto está buenísimo. Después les voy a mostrar más bien cómo funciona esto, pero está genial. Obviamente tenemos los manuales y garantía y todas esas cosas, ¿sí? Por este lado tenemos nuestro joystick. Miren, miren, miren qué hermoso joystick. Miren qué precioso que es, gente. Uf, no se dan una idea. O sea, ¿cómo cambia un joystick de verdad posta así zarpado que, por ejemplo, el de la Switch? Por ejemplo, ¿no? Que la verdad, bueno, todos se dan cuenta que el de la Switch es maso-maso. Yo no tengo el Pro de la Switch, pero este, wow, se siente súper, súper bien. No se dan una idea de la tecnología hermosa que tiene este joystick. Sigamos entonces. Acá no tenemos nada más. Bueno, ahora viene lo más importante, gente, que es la Play, que la tenemos acá adentro. Pero banquen que voy a ver cómo la puedo sacar. A ver, ¿están viendo? Sí, están viendo, ok. Miren esta preciosura. Esperen que quiero sacar esto. Gente, miren esta hermosura. A ver si incluso ahí ven un poco mejor. Esta gente que ustedes están viendo acá es la PlayStation 5. ¿Cuántas horas de alegría y diversión nos va a traer esta PlayStation? Como pueden ver, acá tenemos las entradas, ¿sí? Obviamente para cargar, HDMI LAN y dos USB. Y de este lado tenemos, obviamente, los botoncitos para prender. Tenemos un USB y un USB-C. Y por acá está la ranura para introducir los CDs. La verdad, wow. O sea, me encanta. Es un espectáculo esta Play, posta que es hermosa. Miren lo que es. Tiki. Y bueno, vamos a ver a dónde la vamos a poner. Porque asumo yo que va a ir en ese costado de allá, donde ahora están los auriculares. Va a ir ahí. Y bueno, después la vamos a conectar todo bien. Pero obviamente para poder streamear teníamos que esperar a que llegue esto. Y era lo que estaba esperando yo. Que básicamente, como pueden ver, es para poder conectar de este lado. Y conectarlo a la PC para poder streamear en el OBS con la cámara y esto. Porque yo, no sé si ustedes recuerdan, pero yo solamente tenía el Cam Link común 4K. Que era para la cámara, para poder streamear con la cámara. Pero obviamente no tenía más entradas para poder streamear con otra cosa. Ahora ya tengo un montón de entradas y no vamos a tener ningún problema. Ven que tiene 4 HDMI. Así que esta combineta va a ser clave, clave para que podamos hacer unos streams bien sabrosos. ¡Suscríbete al canal! Así que gente, no se olviden que les voy a dejar el link para que vayan a Tecno Store. Miren los precios y especialmente miren la oferta especial que hizo Elias con respecto a la PlayStation 5 por esta colaboración. Les juro que no puedo dejar de tocar este joystick, gente. Qué bien que se siente, no lo puedo ni creer. Está espectacular. Bueno, de paso les comento que hace unos días fui a Cataratas. No sé si hay muchos que me siguen en Instagram, ya lo vieron. Fui a Cataratas y vieron que cuando ustedes pasan de Argentina a Brasil, hay un duty free shop en la frontera. Obviamente no tiene impuestos, entonces ustedes compran los productos y lo pagan a un dólar de 206 pesos. O sea que está buenísimo y no tiene impuestos. Eso es genial. Entonces, apagué la luz así se ve más piola. Bueno, entonces lo que hice fue como la Play trae un solo joystick y encontré un joystick rosa que me encantó y salía 10.000 pesos menos que en mercado libre, gente. Así que dije, por supuesto que voy a aprovechar. Si bien no es un joystick barato, ustedes saben que estos joysticks son con la última tecnología, claramente salen bastante caros. Pero dije, a ver, es una oportunidad. No sé cuándo voy a volver a este duty free shop. No sé cuándo voy a poder volver a pagar algo a un dólar a 206 pesos. Entonces dije, lo voy a comprar. Y bueno, lo compré. Aparte es rosita, me encanta. Bueno, no es rosita, es como una especie de fucsia, un violeta. No sé muy bien qué es. Pero está muy lindo. Estoy sacando al revés. Está muy fachero, miren. Muy fachero. Y bueno, estos serían los dos controlcitos. Bueno, gente, ahora que les mostré la Play, prosigamos con las cosas que tenemos que hacer en este video porque son muchas y me tengo que apurar, gente. No puedo seguir extendiendo la espera para poder empezar a probar la Play, para poder empezar a streamear con la Play y empezar a jugar los juegos. A ver, ya terminó toda la primera temporada de Last of Us en HBO Max y yo todavía no jugué el juego. Gente, qué desastre. Ya lo tengo al juego. Ya compré el PlayStation Plus para poder jugarlos. Así que estoy súper, súper emocionada y ya quiero empezar. Pero para eso tengo que terminar el estudio. Así que vamos a seguir con el estudio un poco más el día de hoy. Y vamos a tratar de sacarlo más rápido porque me estoy atrasando muchísimo. Por favor, Edesur, no me cortes la luz de vuelta. Bueno, hagamos un repaso de las cosas que todavía faltan hacer como para que más o menos nos hagamos una idea. Ahí vamos a poner toda la pared con los paneles, los mismos paneles que tengo acá atrás. Esos, pero los vamos a poner de este lado, ¿sí? Así que vamos a poner eso, todo eso ahí. Y voy a ver si puedo plotear esta mesa que tenemos acá. Después lo vamos a ver, a ver qué onda. Porque esta parte la tengo como pensada para poner, para hacer B-roll y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, quedaría muy piola. Después, esta parte de acá la vamos a tener que modificar. Como ustedes se acuerdan, puse eso, pero me quedaban estos agujeros. Entonces hay que tapar estos agujeros. No sé si voy a llegar a pintar porque tendría que pintar toda la pared. No puedo pintar un pedazo nada más. Y voy a sacar estos estantes, ¿sí? Que obviamente los voy a sacar porque voy a hacer como un diseño de luz con este coso que me compré en tienda mía. No sé si lo recuerdan. Así que vamos a estar haciendo con esto alguna forma interesante acá en la pared que suba por acá o algo por el estilo. Y también quiero poner luces en estos estantes como para que las cosas que estén acá estén bien iluminadas y se vean lindas. Vamos a dejar este. Y vamos a poner uno de los Sims que todavía no tengo que comprar. No sé dónde comprarlo. Si alguien me quiere recomendar algún lugar para comprar de estos neones. Me gustan estos que son así, ¿vieron? O sea, que son como que se ve la pared. No quiero de esos que tienen como un acrílico. No me gustan mucho. Me gustan más estos. Así que bueno. Yo diría que arranquemos poniendo los paneles acá. Bueno gente, acá ya liberé el espacio. Y esta es la pared que vamos a llenar de los paneles. Así que los voy a traer. Como pueden ver me sobraron bastantes paneles. O sea, parece que fueran poquitos, pero son bastantes. Así que me va a alcanzar perfectamente bien para poner varios acá. Entonces la idea es poner varios para arriba y después iluminarlos ahí con las mini luces que yo tengo como para poder hacer tomas B-roll que queden bien piolas. Así que voy a empezar a hacerlo y nos vemos en un ratito. Para pegarlos voy a seguir usando esta cinta doble faz de la marca Taxa. No sé, la conseguí. Bueno, ustedes vieron cuando la compré. Que básicamente me está yendo bastante bien con esto. O sea, apuesta que le pongo unos puntitos nomás y ya pega re bien. No se me despegó ninguno de los que tengo, así que joya. Bueno, gente, así es como voy. Me faltan dos acá y ya lo voy a dejar por ahí porque me parece que es un montón. Pero me parece que va, se me cae todo. Me parece que va súper bien y queda espectacular, gente. Ay, hago estos paneles. No sé, en el momento, no sé cómo no los compré antes, les juro. Bueno, voy a terminar eso y los muestro. Bueno, gente, miren cómo cambió la cosa. Ahora está mucho más cheto. Está excelente, me parece. Entonces, bueno, quedó muy, muy prolijo. Ahora lo que voy a hacer, obviamente, es después cuando grabe voy a poner una luz acá y una luz ahí. Y voy a iluminar esta parte para hacer los B-roll. Y estoy pensando, que no sé, me parece que sería buena idea, plotear esta mesa con esto mismo, con lo que ploteé acá. Me parece que quedaría súper bien porque aparte daría como toda una cosa blanca, que se puede teñir con colores. Básicamente lo mismo que quise hacer con el resto de todo el setup. Así que, ¿ustedes qué dicen? ¿La ploteo o no la ploteo? Déjenmelo en los comentarios. Así que, bueno, gente, voy a dejar este capítulo por acá porque si no se va a hacer demasiado largo. Todavía tengo que también terminar de plotear estos tres que ven acá atrás. Así que todavía falta un poco, pero yo creo que en uno o dos capítulos ya terminamos el setup. Así que estoy súper emocionada. Máximo dos capítulos, máximo. Porque después tengo que seguir con otro tipo de programación, gente. Y eso es algo que también estoy pensando bastante. ¿Qué voy a hacer después? Porque ahora, tipo, empecé esta movida y a la gente le está gustando mucho. Y no sé si tengo ganas de volver exactamente a lo que hacía antes. Entonces no sé qué voy a hacer. Vamos a tener que ver qué onda. Pero bueno, gente, muchas gracias por acompañarme en este capítulo. Y nos vemos en el próximo. Chau, chau.